hola a todos hoy es 31 de octubre de 2022 y deciros que es el cuarto vídeo de la cuenta atrás acabo de llegar hace un rato de tomar algo con una amiga y porque hay que disfrutar cada minuto y al día o sea la hora y ya me he metido en la cama a mirar a lavar los dientes y a quitarme la pintura sé que no es el pijama más bonito pero tengo mucho cariño porque es de mis antiguos jefes y los adoraba y los adoro pues contaros que esta semana ha sido casi toda la semana de pruebas y el jueves y el viernes de la semana pasada también pero no es la cosa del otro mundo tampoco a ver se pasa se pasa pero tampoco es muy de decir es más lo que llevas en la cabeza que lo que es no el porta hoy me han quitado los puntitos vale y pues si duele el segundo día un poquito más que yo decía no duele nada así y el segundo día duele un poquito más pero es soportable vale de las pruebas las peores para mí pues han sido pues los marcadores que te ponen los marcadores pero porque yo tengo el pecho muy sensible pero luego me reía porque me lo pasé fenomenal con haber fenomenal entre comillas con las enfermeras las doctoras y las auxiliares que son un encanto las mando un beso a todo el personal o de todo el equipo de la paz de rayos de mamas que son espectaculares bueno pues me reí porque me recordaban a los fraggle rock a los antiguos fraggle rock que van de un sitio todas juntas iban al monitor mi pecho dos centímetros más delante dos centímetros más para atrás y les llegaba a decir me estaban haciendo daño porque la parte más sensible de mi cuerpo es el pecho le decía es que no la sabéis meter ninguna me reía luego y luego cuando habían acabado terminaban todas igual al monitor y ya la doctora con la jeringuilla 30 centímetros bueno me ha parecido muchísimo más o 15 centímetros más larguísima y le digo eso es lo que me has metido dijo son maravillosas ya digo que el equipo de la paz de rayos de mamás es espectacular ya te tratan con cariño y supongo que de todos los hospitales porque esto es una cosa un poco delicada otra prueba la de contraste de contraste que te meten en esa máquina tan cerrada y que hace tanto ruido que entra tanto vértigo que entra claustrofobia pero luego yo me decía no des a la pera no des a la pera que te repite la prueba no des no des no des no des y me decía y me acordé en de meditación de una meditación que hacía yo muy 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 antiguamente de robert stone vale que era llegar al punto más más profundo de la meditación y y hacía mucho ruido al al punto alfa o así de josé silva también era me parece era josé silva y robert stone y era tú 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 y yo dije pues ya está hay personas que piensan en una canción que les recuerda alguna canción pues métete ahí pero no des a la pera no des a la perilla porque te repite la prueba y os aseguro que a mí me temblaba todo el cuerpo luego me dijeron las chicas temblaban hasta las manos te temblaba todo pero las aguantado o sea que por prueba superada puedes venir más veces yo dije no por dios de lo demás pues es todo muy muy normal y ya digo que estas pruebas son todas muy 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 superables y no no hay mucho más miedo y ya digo que el que más por el pecho porque yo lo tengo muy muy sensible y otra cosa deciros los vídeos yo siempre los hago la cuenta atrás porque es un es un realmente es un ir para adelante no un renacer es como dice una terapeuta que tengo que la voy a dejar me da mucha pena pero espero volver que me contó una historia de un de un alcón no de un de un de un águila no sí una que se rompe el pico una águila que se rompe el pico se quita las uñas y se quita las plumas no y se mete en una cueva para renacer para ver lo fuerte que es ante la adversidad y lo fuerte es ante el cambio y que puede que puede con con todas las cosas más o menos así si lo queréis ver en en internet se llama o morir o renacer o morir y es como renace la fuerza que tiene para volver a renacer aunque tiene 40 años sabe a lo mismo la edad que tengas tenemos fuerza yo estaba quitando mi pico quitando mis alas o quitando mis plumas y quitando mis cosas o mis uñas y aunque tenga la edad que tenga es el renacer la fuerza que tenemos para seguir adelante para renacer así que buscarlo en internet se llama el yo lo busqué por el águila cuando lo dijo ella el águila que se os nacer o morir por el águila que se vio todo el pico yo lo busqué así y la vi un bueno la mando un saludo porque es espectacular mi terapeuta y me hizo ver muchas cosas en ese sentido o sea yo soy la crisálida ahora que se va a convertir en mariposa es una vivencia que pues eso que me va a hacer a todo el mundo la hace mejorar espero que a todo el mundo la haga mejorar porque este tipo de vivencias nos hace mejorar somos todos unos grandes luchadores y somos ese águila ese águila que pues se quita el pico se quita las plumas y se quita las las uñas y tiene la capacidad de cambiar y la capacidad de adaptarse buscarlo y yo creo que ya está nada más que contaros eso sí mañana me corto el pelo me va a dar muchísima pena pero bueno en lo que hay también estoy guapísima con el pelo corto porque todavía hay que decirlo que es guapa es guapa siempre y eso lo tenéis que ver en vosotras y vosotros los que sois guapos sois guapos y maravillosos y empiezo el miércoles con mi quimio porque iba a empezar el viernes pero dije cuando me fui al oncólogo que esperaba mis pruebas del PETA que todavía me faltan son las que espero como agua de mayo porque es la que han visto todo mi cuerpo pero me dijo ya puedes entrar a quimioterapia así no me lo esperaba le dije no puede ser más me dijo bueno el lunes y tengo cosas que hacer pero bueno el miércoles y bueno vale así que es el miércoles empiezo ya os contaré y os enseñaré mi corte de pelo mi nuevo corte de pelo iremos viendo muchas cositas porque cuando no sabes algo y eres primeriza porque yo soy primeriza en todas estas cosas me he comprado ya los conté no sé si lo conté en otro vídeo siete turbantes ya llevo siete turbantes voy a comprar una peluca bueno un besito no digo nada más y mañana si me corto el pelo os hago otro vídeo ahuyentando fantasmas fuera miedo y negatividad fuera ansiedad y tristeza fuera todo lo que sobra en mi vida estoy curada gracias